Ok, que están viendo aquí mi pantalla de 120 pulgadas, ahorita estoy viendo la Champions en la Fox Sport Con mi aplicación, la luz esa no afecta mucho, ustedes ven realmente no afecta mucho Pero las luces de ambiente son las que van a afectar más Esta voy a tener una cortina para controlar más ambiente, pero realmente no afecta mucho Realmente puedo disfrutar, mi teléfono pues se ve que ustedes pueden ver que además está reflejando las luces Ambientes de afuera, que está pegando un poco en la pantalla, pero no afecta realmente, lo pueden ver, ustedes pueden ver los colores Y ahorita lo tengo, el brightness viene siendo 7 y también el contraste, lo tengo en cinema mode Si lo quiero más brillante pues me puedo ir a user y es un poco más brillante Si lo quiero los colores más vivos, es este verdad, es un poco los colores más vivos Pero ahorita lo que hago, lo tengo en cinema mode, más o menos es el que más me está buscando Porque está un poco más, los colores más reales, más activos, el blanco se ve blanco Pero es lo que estoy usando ahorita, nomás una, cómo se ve, aunque tengas luces ambientes Puedes disfrutar, fútbol, lo entendía y realmente puedo apagar esta luz Puedo ver, puedo abrir estas cortinas también de la puerta Que viene siendo para que me dé más luz en mi casa Y ven, realmente no está afectando nada, no tengo, no debo de tener ninguna luz prendida Porque mis luces ambientes están trayendo mucha luz Y ven, no está afectando en la pantalla Porque no lo está pegando directamente a la pantalla Un más algo que quería enseñar, este es el Phantom HD Así le llamé a la pantalla que quería Solamente es pintura blanca con negro Con 4% de, perdón, 4 onzas de metálico Y este es el resultado Si tienen una pregunta, pongan sus comentarios El proyector que estoy usando es una Showtroll Porque realmente no quise, me dio hueva instalar uno Y así no se ve Los cables no estorban tanto Están ahí, nadie pasa, casi por ahí Casi todos pasan por este pasillo Casi no se ha dado la tele Pues ahí, vean, es que realmente se ve muy suave Ya no quiero regresar a las televisiones Porque 120 es muy bien imagen Para ver películas y deportes Y así me voy a quedar con este Pantalla y proyector, ok